Súper, bien. Hoy tenemos muchas preguntas y además vamos a escoger una, ¿verdad? Empezamos con esta pregunta que nos hace la señora María desde Los Ángeles, California. Mi pregunta es que tengo un hijo de 21 años, ciudadano de este país, y tengo mi programa de TPS, ¿cuál sería mi mejor opción para arreglar mis papeles? Quisiera saber eso. Magnífica la pregunta, porque es directa y al grano. Fíjese bien, señora, usted está bendecida. Primero tiene TPS, que es un remedio, chabán, que permite que personas, en este caso nicaragüenses, salvadoreñas y hondureñas, se puedan quedar aquí por un tiempo, ya llevan casi 15 años renovándole los permisos, by the way. Les han tomado más de 10 veces las huellas a todas estas personas y no le dan la residencia porque no les da la gana. Pero esa es otra cosa. Bueno, en el caso de la dama, tiene una hija americana de 21 años o más, pero si la dama del TPS entró ilegal, chabán, no puede hacer nada. Pero, aquí viene la vuelta. Si ella salió con un permiso de viaje, en este caso la madre de la niña de 21 años, si salió con un permiso de viaje basado en el TPS y reingresó, chabán, legal, entonces ya la hija la puede pedir y colorín colorado, no hay problema, no hay necesidad de perdón, no hay necesidad de ir a Honduras, no hay necesidad de pagar multa, lo tiene fácil, pero le voy a dar otro consejito más. Cuando entramos por la frontera, a veces nos olvidamos que si nos paran en la frontera, chabán, a veces nos dan otro número de alguien y ahí podemos tener una deportación. Entonces, antes de que saque el permiso de viaje, mi querida marida de Los Ángeles, averigüe si tiene carta de deportación o no. Si no lo tiene y tiene su récord libre de arrestos, buen viaje, regrese, que la pide su hija, y después nos manda un abrazo ahí por televisión a chabán y a mí. Resuelto el lunes. Muchas gracias, Mario, muchas gracias. Recordemos cuáles son los países que tienen TPS. En este momento son Honduras, Nicaragua y El Salvador. Perfecto. Vamos ahora con la segunda pregunta que nos llega de Cipriano. Cipriano vive en Atlanta, Georgia, y aquí tenemos la pregunta. Vamos a leérsela a nuestra gente. Aquí dice Cipriano. Dice, comencé el proceso de legalizarme, pero mi esposa, que era ciudadana, se murió. Tengo tres hijos que son ciudadanos americanos y menores de 15 años. Soy su único proveedor. La pregunta de él es, ¿cómo procedo para legalizar mi estatus dada su situación? Ahora, recordémosle a la gente, en las notas está, que Cipriano en el 2007 empezó su proceso junto a su esposa, cuando estaba viva su esposa. Ella lo pidió con una I-130, correcto. Correcto. En el 2012 recibe una orden de deportación de parte de una juez. Él, por supuesto, estaba cuidando a su esposa que estaba enferma, con tres niños menores de 15 años. Realmente no se regresó a México. En este momento, su pregunta es, ¿cómo él puede aprovechar que su esposa es ciudadana americana y sus tres hijos para pedir su ciudadanía estar legal en este país? Claro. Ojo, Villar, con esta pregunta, porque resulta que la esposa de Cipriano, un año después, en el 2013, ella muere. Entonces, está lleno de preguntas esta cartita. Primero, si a usted le hicieron una petición en el 2007, una I-130, no la pierda, no la ignoren. Dele seguimiento, porque en el caso de Cipriano, como la señora muere en el 2013, él tiene dos años para tratar de obtener la residencia como viudo. ¿Estamos claros? ¿Qué es el problema? Que se exacerba la situación cuando él tiene carta de deportación y no se va. Claro, vos y yo entendemos que no se fue porque tiene tres hijos. Correcto. Migración no va a entender eso. Entonces, en este caso... Ni la enfermedad de su esposa. No, porque ya murió. Fíjate. Entonces, lo que tiene que hacer Cipriano es parar su deportación con la forma I de Iglesia, 246, pararla basado en sus tres hijos americanos, que me le den permiso de trabajo a Cipriano, que me le den licencia a Cipriano, que en Georgia las cosas están muy duras. Y una vez que tenga eso, háblenos que con mucho gusto le vamos a ayudar. No lo voy a regañar más, pero la próxima vez, hermano, si usted mete una I-130, una petición familiar, dele seguimiento, porque de lo contrario pueden haber consecuencias. Gracias por la oportunidad de servirles. Muchas gracias a Cipriano, a María por sus carzas, y a todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias, Mario, por ayudarnos y ayudar a nuestra gente. A la orden. Feliz día.